Música Bueno, buenas noches. Hoy quería hablarles un poco de mi trabajo, a lo que apunta y a lo que estamos buscando desde ahí. Pero antes de empezar a hablarles desde ONCE, quería hablarles un poquitito de mí, de mi formación académica y de mi búsqueda profesional. Yo estudié Administración de Empresas en una universidad de Asunción, donde mi formación académica apuntaba a un mercado laboral para ser, no sé, gerente, ejecutiva y como nivel de éxito de una multinacional. Y bueno, la verdad que hice un poco de eso, ¿verdad? Trabajé en una multinacional. Fui gerente de una empresa publicitaria y de comunicación. Pero a la par de esto, de ir desarrollándome a nivel profesional, siempre me sentí sensibilizada sobre nuestra realidad social. Y realidad social marcada en las injusticias y sobre todo en las desigualdades. Pero parece que en un tiempo a esta parte, vemos que el ritmo laboral pasa con una forma totalmente paralela a lo que es nuestra realidad. Hasta se podría decir, hasta indiferente. Entonces, tratando de canalizar esta inquietud hacia los problemas sociales, empecé a participar de grupos estudiantiles, de grupos políticos, de voluntariado. Y en donde realmente aprendí muchísimo desde la experiencia de lo que es trabajar en grupo, de cómo lo colectivo realmente puede transformar realidades. Me encontré en un mundo de esto, ¿verdad? Es decir, cómo yo puedo conjugar ambos caminos. Y realmente me parecía súper difícil. Y me parece que no es un tema mío nomás, ¿verdad? De repente nosotros vemos que nuestra sociedad está bastante fragmentada y a veces bastante injusta. Entonces empecé a replantearme lo que es el éxito, ¿verdad? El éxito visto como una cuestión totalmente individual. Y es lo que más adelante yo empecé a ver que el éxito, cuando es de uno o cuando es de un grupo o cuando es, por qué no, de todo un país, es mucho más pleno. En eso llega para mí una nueva oportunidad laboral que tiene que ver con ONCE, que es una empresa social. Esto se dio a través también de muchas búsquedas y replanteos. Pero antes de hablarles de ONCE, que es una empresa social, quería hablarles un poquitito, aclararles qué es una empresa social. En una empresa social conjugamos factores y estrategias de mercado pero para un fin social. Se conjugan características de una empresa privada y también de una organización sin fines de lucro. Para aclarar un poquitito más, quería repasar con ustedes algunas características que relacionamos con una empresa privada. Cuando hablamos de empresas privadas, siempre hablamos de productos, de servicios que van a satisfacer una necesidad social. Hablamos de estrategias comerciales, de marketing con relación a la competencia. Y por sobre todo, es un capital aplicado a obtener una ganancia y que esta ganancia sea distribuida entre los socios. Ahora, si bien hablamos de una organización sin fines de lucro, ya no estamos hablando de un consumidor, estamos hablando de un sujeto con derecho. Estamos hablando de apuntar a indicadores sociales. Hablamos también de los valores que tienen que ver con el fin mismo, pero sobre todo también con la sociedad, con el medio ambiente. Entonces ahora les quería hablar de la empresa social. Ahí como van un poco en el gráfico, va conjugando estas características. En una empresa social buscamos tener rentabilidad, pero esta rentabilidad es destinada a un fin social. También tenemos productos, servicios que ofrecemos al mercado. Trabajamos con estrategias hacia la competencia. Y sobre todo trabajamos con muchos valores que tienen que ver en la forma en que lo realizamos, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con el medio ambiente. Se apunta a eso. Ahora sí les quiero contar de la experiencia que estamos viviendo desde la Fundación Teletón. Siempre hubo un lugar de análisis y de conversaciones que tenga que ver con cómo sería la sostenibilidad de la Fundación Teletón. En este proceso fuimos trabajando oportunidades, innovaciones, y sobre todo también de dar un destaque a la capacidad interna de la Fundación. Y ahí surge ONCE. ¿Qué es ONCE? ONCE es una empresa social que presta servicios audiovisuales, de producción audiovisual, de generación y creación de eventos. Nosotros realizamos campañas con contenido social, comercial, industrial. ¿Y por qué una productora? Una productora porque dentro de la Fundación tenemos un equipo súper especializado que trabaja en producción de eventos. Ayer tuvimos la comilona que creo que muchos de ustedes estuvieron ahí, donde participaron 30 mil personas. Es un trabajo grande pero súper bueno. Y también tenemos en noviembre, por ejemplo, lo que es la Teletón, donde son 27 horas de estar en vivo en todos los canales y todos los materiales audiovisuales que se dan ahí se realiza internamente desde la Fundación. Entonces, este equipo audiovisual y este equipo de producción conformamos lo que es ONCE, que es una sociedad anónima. Y desde ONCE prestamos los servicios, digamos, internos o los servicios a todos los eventos de la Fundación Teletón, pero también ofrecemos estos servicios a clientes, a externos. ¿Y por qué decimos que es una empresa social? Porque el 100% de las utilidades, de las ganancias que obtenemos haciendo trabajos a clientes son destinadas a la finalidad de la Fundación Teletón. Hace un rato me preguntaban, pero ¿y cómo hicieron? Verdad, que realmente no estaba incluida en lo que iba a decir hoy. Y es, el capital inicial fue aportado por los miembros del consejo de la Fundación Teletón. Y ellos donaron el 100% de las acciones a la Fundación Teletón. Hoy la Fundación Teletón es la dueña del 100% de estas acciones. En realidad hoy nos invitaron de Gramo para contar esto como un proyecto innovador. Estamos iniciando y estamos muy contentos y con mucha pasión con lo que estamos realizando. Ojalá podamos volver con más proyectos de estos desde la Fundación, apostando un poco a esta diversidad de proyectos en lo que tiene que ver a la sostenibilidad. Hoy quería invitarles a comprometerse, a por ahí no quedarnos con números y cifras nada más de nuestra realidad. porque creo que entre todos y todas podemos construir este patrís que tanto buscamos. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.